¿Qué tal, señoras y señores? Muy buenos días en esta mañana de miércoles, mitad de semana, ya se siente casi el fin de semana, bueno, vamos a decirlo así, ¿verdad? Iniciamos con la información de los famosos y a quien tenemos aquí, a Cintia Clisbo, quien mire, el titular dice, le tiembla en Perú, y es que bueno, si usted no supo, señoras y señores, ayer ya casi a la medianoche, justamente, pues de aquel lugar, les llegó un temblor, un sismo de 6.0 grados, las imágenes estuvieron saliendo a través de las redes sociales, obviamente, tremendo susto, los que pasaron todos nuestros hermanos peruanos, y resulta que Cintia Clisbo ya tiene algún tiempo allá haciendo unos trabajos, bueno, obviamente, como actriz, al igual que Itati Cantoral, lo que es cierto es que Itati no ha compartido nada de cómo vivió el momento, porque Itati también está radicando allá desde hace algunas semanas, pero quien sí lo compartió fue justamente la actriz, y es que dice que vivió tremendo susto, dice, oigan, Perú, me estoy regresando de México, más bien me estoy moviendo de México, huyendo de los temblores, y me dan tremenda sacudida aquí con un sismo de 6.0, pero sí lo contó justamente a través de su cuenta de Instagram. Bueno, después de eso, creo que lo tomó así de esta manera, ¿no? Sonriendo un poco, de hecho, en otro video que compartió en su cuenta de Instagram, también hace como una simulación de que le tocaba el terremoto, obviamente lo hizo a manera de broma, donde se agarra corriendo por el departamento justo con esta señora que estaba y agarra perritos, y obviamente, pues bueno, como que imitando ese susto que habían pasado minutos antes en el verdadero Vamos a cambiar de información y vamos ahora con el caso de Héctor Parra, que bueno, en este caso, la verdad, minuto a minuto la información está cambiando, salen unas versiones, salen otras, hay muchos como, pues sí, versiones encontradas, y lo que es cierto es que lo decíamos también en las ocasiones que hemos tocado este tema, Jimmy Hoffman, que es la expareja justamente del actor y quien ha estado dando declaraciones en diferentes programas a nivel nacional, no le ha ido nada bien, la verdad, mucha gente la está cuestionando, ayer se estuvo filtrando un video, aparentemente de ella, donde está, pues prácticamente como haciéndole coco wash a su hija, referente a estas declaraciones o estas acusaciones tan fuertes que iba a ser en contra justamente del actor, quien actualmente se encuentra, bueno, detenido. Ayer se filtró, pues, un video justamente de la corte donde uno de los jueces regaña a uno de los abogados justamente de Ginny Hoffman al decirle, me trajiste todas estas pruebas, pero nada de esto apunta a que Héctor haya abusado sexualmente de esta niña, como se está diciendo. Las pruebas que me estás dando, aquí me dan a entender que el término de la relación entre ellos dos es por otro motivo, más no por lo que se le está acusando. Este video fue de hace algunos días, actualmente, como decimos, Héctor está detenido, no sabemos qué vaya a pasar en el transcurso de las horas, pero vamos a escuchar justamente este regaño de un juez al abogado de Ginny Hoffman. Voy a llamar la atención a los señores fiscales presentes, usted sobre todo, señor licenciado, porque usted fue quien incorporó esta información desde la orden de aprehensión. A usted le llamo especialmente la atención por no incorporar todos estos datos de prueba. Usted tenía la obligación desde la orden de aprehensión y de lucidar si desde aquel momento era pertinente o no la acción penal que usted estaba ejerciendo. Específicamente a usted le hago este llamado de atención por no incorporar todos estos datos de prueba. Pudieron haber sido materia de argumentación desde aquel momento y no permitió que se dilucidara, que se analizara este dato de prueba del 9 de noviembre del año 2020, donde refiere a circunstancias contrarias a esta opinión técnica en materia de psicología. Es decir, que no hay indicadores de agresión sexual en la pasivo, que estos corresponden a otros motivos de separación de su madre y de su padre. Bueno, ahí lo dice que no hay pruebas justamente de un abuso sexual. ¿Qué tal? Parece que esta separación son por otros motivos. Son palabras del juez. Son temas muy difíciles, muy complicados, porque obviamente no nos podemos poner en ninguno de los lados, porque nadie sabemos a fondo cuál es la verdad. Lo que es cierto, como decimos allí, no le ha ido nada bien justamente después de que ha dado diferentes declaraciones. Y también estas situaciones son difíciles, porque mucha gente dice en redes sociales, hoy día es muy fácil señalar a alguien de que este me hizo esto o esta persona me hizo esto. A veces, bueno, los detienen de manera pues momentánea, pero a veces el quemón pues también puede quedar y puede dañar la carrera de algún actor ya para siempre. Pero por supuesto que estaremos muy al pendiente de esta situación. Es la información de los espectáculos en este miércoles. Les deseo que tenga un excelente día.